Bueno, esto nos hace parecidos a las situaciones que se vivieron, por ejemplo, en el Cono Sur. Si bien en el Cono Sur había una dictadura abierta con un golpe de estado cruento por parte de las fuerzas militares, pues propiamente no es lo que se usa en este momento, pero los resultados prácticos son bastante parecidos. Uno mira los crímenes de las dictaduras del Cono Sur, particularmente en la Argentina, y lo que ocurre en Colombia en medio de ese supuesto gran formalismo democrático, pues son, vamos a ver, bastante parecidos. No sé las consecuencias posteriores si van a ser también parecidas, o si en Colombia reinará eternamente la impunidad. De manera que entonces, para redondear ese tema, llamarlo crisis de institucionalidad parece un eufemismo. Bueno, me parece más acertado lo que dice el presidente encargado de la Corte, que se trata ni más ni menos que de una conspiración de estado. No, yo creo que el doctor Arrula tiene toda la razón en denominarlo así. Un estado policial se hace para eso, para conspirar contra las instituciones democráticas, contra el Estado de Derecho, contra la vida, honra de los disidentes, de los magistrados, de los periodistas, que es lo que se ha hecho. Yo creo que el país no puede aceptar la lavada de manos. Esto lo hizo el DAS por sí mismo y ante sí mismo, con una rueda suelta. O sea, las dimensiones de esto muestran que igual que los falsos positivos, la responsabilidad está en el alto gobierno. Bueno, yo soy de los que creo que aplicar las categorías de derecha e izquierda se ha vuelto muy difícil, casi que en el mundo entero y bastante más aquí en Colombia, donde predomina las tendencias ultras. A uno le queda muy difícil tener una posición de izquierda sin que inmediatamente lo estén señalando de que realmente no es de izquierda, sino de ultra izquierda. Y una vez lo van estigmatizando. Bueno, hace poco leía un pequeño trabajo de Jorge Semprún, que ahora estuvo conmemorando sus 65 años de haber salido libre de Wurzenwald. Y él decía, es muy difícil ser de izquierda en un mundo donde todo es tan confuso. Entonces, que lo diga él, pues, creo que apunta a mi modo de ver, por un lado, acertado, de la dificultad de seguir en esos viejos esquemas. Por otro lado, yo creo que también tienen razón los que critican, yo creo mucho en eso. No sé si es que uno se está ablandando con el tiempo, pero yo creo que no podemos llegar a las posturas de las ultrasoluciones. Porque las ultrasoluciones, que quieren ser muy radicales, pues, sencillamente pueden llevar a ese caos. Pueden llevar a crear una situación de hecatombe, como es la palabra que se ha puesto de moda aquí en Colombia por parte del señor presidente. Ahora, yo no sé si la postura del doctor Antanas Moku, del profesor Moku, sea... Yo dejo las ultrasoluciones, no me van a llevar a buen resultado electoral ni a poder hacer un buen gobierno. Si yo miro incluso los gobiernos de izquierda en América Latina, o que podemos llamar de izquierda, han abandonado las ultrasoluciones. Uno ve a Lula, ve a... va uno sobre todo a Uruguay, donde la izquierda ha gobernado en los últimos años y tenemos hasta un extupamaro hoy de presidente que no asusta a nadie. Es decir, que Mujica ha abandonado las ultrasoluciones. Moku, desde luego, no viene... nunca ha estado en la izquierda. Ha estado en el lado de la esencia política, lo que yo llamo la esencia política. Puede que sea neoliberal, pero yo no creo que vaya a ser un neoliberal a ultranza o como estamos acostumbrados a verlo aquí en Colombia. ¿A qué le teme entonces... a qué le podría temer el establecimiento colombiano de una posible presidencia de Moku? Si prácticamente él les va a garantizar que no va a ir a las ultrasoluciones. ¿Y a qué le teme entonces el gobierno saliente si Moku fuera presidente? Bueno, yo creo que lo que está buscando el uribismo, prefiero hablar del uribismo como bloque dominante del Estado y de la economía, la derecha. Definida, económica y política, es mantener una democracia cerrada, clausurada, encarcelada en el unanimismo, en la uniformidad. Todo lo que se salga de ahí debe ser estigmatizado. Obviamente que cuando hay una competencia electoral y surgen distintos candidatos, lo que está buscando con la diferencia Moku, pues es ganar. Y hay una pelea por el gobierno, por el poder político. Ellos no creo que teman en materia económica y en materia social, sino en el relevo de la élite. Van a volver los tecnócratas con Moku, que han sido relativamente desplazados con el modelo uribista. Van a tener más presencia en las decisiones económicas. Va a ser un gobierno como este, muy conectado, muy sintonizado con el Fondo Monetario y con el Banco Mundial. Van a haber mejores relaciones posiblemente o más sintonía, pero esa existe, no le veo novedad con el Banco de la República. Y el punto central es ese del relevo de las élites. Y esa derecha uribista no quiere correr riesgos en esa materia. Y no solamente correr riesgos, sino seguir comiéndose solos el punqué del poder y del presupuesto.